Aquí es donde yo difiero, en el sentido de que sí, sería ideal, pero Europa está más débil que nunca. O sea, Europa no puede asumir nada porque está a punto de romperse. Este es el proyecto de investigación que he hecho durante cuatro años sobre distintos países europeos, como mucha gente en Europa, y los resultados son estos. Vamos a ver, en este momento, Inglaterra fuera, en Reino Unido fuera y no vuelve. Hay que ya contarlo con esto. La cuestión, lo que se está discutiendo, es entre el soft Brexit o el hard Brexit. Eso es lo que Corbyn quiere, un soft Brexit, y probablemente ganará las próximas elecciones, probablemente, y puede. Segundo, Francia, Macron, El Salvador. Yo escribí ese artículo hace unas semanas, pero ahora también está en la portada, es el mismo término, El Salvador de Europa. Bueno, El Salvador de Europa ganó la primera vuelta a la elección presidencial con el equivalente de 17% del voto de la población. Mientras que, en términos de voto electoral, los partidos que estaban contra la Unión Europea o contra la Unión Europea tal y como es, representaron el 49,7% en Francia. La gran victoria de los partidos pro-Macron en las legislativas en Francia representaba el 15% de la población por una abstención masiva. Entonces, no hay legitimidad en Francia para seguir liderando Europa. Se vuelve otra vez a lo mismo. Lidera Europa, pero se olvida de Francia. Merkel lo tiene un poco mejor, pero solo lo tiene un poco mejor porque los socialdemócratas alemanes se han suicidado hace tiempo siguiendo todo lo que dice Merkel, bajando a cada elección, pero van sosteniendo al gobierno. Los países escandinavos están en la extrema derecha, con excepción de Suecia, que también ha subido mucho, pero la idea de una Finlandia con un partido xenófobo en el gobierno, una Dinamarca con un apoyo mayoritario en el Parlamento de xenofobia y un gobierno xenófobo también en Noruega, esa idea, nuestras imágenes de la socialdemocracia escandinava, eran impensables. Entonces, el movimiento, el corrimiento hacia la extrema derecha nacionalista está produciéndose en toda Europa. Yo diría que ahí, en España, hay suerte, porque como la extrema derecha está dentro del PP, entonces se nota menos. Pero, bueno, y el PP está ligado a las élites financieras, entonces ahí hay menos sentimiento ante Europa. Pero en el resto de Europa, Italia. Italia, el movimiento cinco estrellas es ambiguo en muchas cosas, pero lo que no es ambiguo es en que quiere salir de Europa y quiere salir del euro. Y es el segundo partido de Italia y probablemente ganará las próximas elecciones según los sondeos actuales. No digo que lo haga, pero, bueno. Quiere decir que Europa en este momento se está luchando por su sobrevivencia. Que gobiernos como el polaco o el húngaro son directamente contradictorios a los valores europeos. Son gobiernos, en la práctica, nacionalistas extremos negadores de derechos humanos. Entonces, esa Europa, querido vicepresidente, no está en condiciones de hacer otra cosa si no se salva primero. Gracias. 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 Gracias.